Castigo del crítico Top dogs, fuerza de lengua Revolucionario, rebatón No hace bajo No falta el lima El magaleta de mi pala De mi armas, palabra El de mi uniforme Amo el de mi llandra Castigo yo, un soldado, un lirisismo Mismo y yo, menciona un lirisismo Yo esta duro, yo duro pulso Hay destroza yo si quien sanga mi gusto Rap di mi curso y yo mismo ta insiña Mas que ni de yo escribi Dime yo uto esta meña En mi boca ta escupino Hay descanso Dime maga enemigo ta queda manto Mas que ni de yo ta muda Sila ta saluda Que yo ta enterajo del baga ta abusa Por eso respeta No vaga pero Que hindi se talandra Si hindi con palo larga y utilidad Ang preparada ni mi grupo Kay siluay Sila luay Tapit castigo Castigo MOTHERFUCKER HONO 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 GMA VEAS